Deja el director el último clavel Sobre los tablones llenos de papel Terminó la vuelta de su carrusel Caballero andante, viejo timonel La mano en alto con su galera Tocando un cielo que no llegó La vida baja por la escalera En su pañuelo va un lagrimón Cuelga la levita, dobla el pantalón Guarda los zapatos dentro del cajón Deja en la cantina el último vintén La morga y la vida son un santiamén Mañana sigue la calesita Sin la pintura y sin el disfraz Sin banderines ni lucecitas En el tumulto de la ciudad Mañana sigue la calesita Sin la pintura y sin el disfraz Sin banderines ni lucecitas En el tumulto de la ciudad Mañana sigue la calesita Sin banderines ni lucecitas Sin banderines ni lucecitas En el tumulto de la ciudad Mañana sigue la calesita Sin la pintura y sin el disfraz Sin banderines ni lucecitas Sin banderines ni lucecitas En el tumulto de la ciudad Mañana sigue la calesita